Nos vamos ahora a Kiev en Ucrania, el equipo de Ucrania recibiendo a Croacia, Croacia había ganado 2 por 0 en el primer encuentro en el partido de ida, Ucrania quería ir a la copa del mundo y vean al minuto 4, Shevchenko estaba logrando el 1 por 0, gran disparo, el guardameta Mirmic no puede sujetar y Shevchenko estaba logrando el 1 por 0, conectando el 1 por 0, arranca el equipo de Ucrania, aquí otra vez Shevchenko mete tiro, rechaza el guardameta, el remate que estaba logrando Kosovsky, el árbitro anula, el árbitro marca fuera de juego de Kosovsky, así que el balón, el balón entró pero no contó la anotación y el 2 por 0 de Ucrania no se llevó a cabo, luego viene la reacción de Croacia y Allen Voxic mete este disparo para lograr el empate a un gol por parte de Croacia y seguir manteniendo la ventaja de 2 anotaciones en el marcador global, todavía Ucrania intentó con Khalid Bintsev, este disparo viene el guardameta Mirmic, se estaba acabando el juego, el árbitro silba el final y Croacia está en la copa del mundo, Francia 98. ¡Gracias!